señores y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me veas, noticia de último minuto, así como lo acabas de leer, así como lo acabas de leer en la miniatura, en el en la imagen del vídeo, Agustín Lozano en la cuerda floja, Agustín Lozano en la cuerda floja, la procuraduría pide el embargo preventivo de propiedades de Agustín Lozano Saavedra por tres millones de soles. Van a embargarle a Agustín Lozano Saavedra propiedades en un valor de tres millones de soles luego de haberle abierto la investigación por el enriquecimiento ilícito. Esta información, mi príncipe de Persia, es información que sale en, es una información que sale desde desde RPP, sale también de la revista Caretas, y es lo que van a realizar, muchachos. Ustedes se acordarán de que Agustín Lozano Saavedra también había había estado en una había estado involucrado en un tema de de enriquecimiento ilícito luego de que, bueno, tú sabrás lo de la Federación Peruana de Fútbol del presidente pasó de un momento a otro a tener de una vida bastante tranquila en su natal Chongoyape, luego cuando fue al gobernador y luego poco a poco fue creciendo, creciendo su patrimonio de una manera abrumadora y como diría la película, sin límites hacia arriba, ¿no? Una escalera al cielo fue prácticamente lo de lo de Agustín Lozano que hoy está en el ojo de la tormenta porque está siendo investigado, más allá de ser investigado, ya le han solicitado un embargo preventivo dentro de las propiedades por un valor de 3 millones de soles. Algo, hermano mío, que creo yo que no se lo esperaba, bajo mi humilde opinión, creo que no se lo esperaba y según lo que dice la revista Caretas podemos encontrar lo siguiente. En la revista Caretas mencionan el tema de Agustín Lozano que es la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque que pide el embargo de bienes de Agustín Lozano de hasta 3 millones de soles. La medida ha sido formulada para garantizar el pago de una eventual reparación civil por un caso de enriquecimiento ilícito durante su gestión como alcalde de Chongoyape. Acá lo vemos a Agustín Lozano. En aquella oportunidad se pudo reconocer un desbalance de alrededor de 2 millones de soles dentro de lo que era su patrimonio. La Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque pidió el embargo preventivo de las propiedades del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, por el valor de 3 millones de soles para asegurar el pago de la reparación civil que piden por presunto enriquecimiento ilícito. El coordinador de la Procuraduría, Jorge Carnero, especificó que se busca que se embarguen cinco inmuebles, uno de ellos sería de la propiedad compartida con sus hermanos. La Fiscalía investiga a Lozano Saavedra, por supuesto, enriquecimiento ilícito durante los dos periodos que fue alcalde de Chongoyape por el partido de Alianza para el Progreso. Tendría un desbalance patrimonial de 2 millones 830 mil soles. Pese a que el documento fue presentado ante el décimo jugado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de Lambayeque el 5 de diciembre del 2023, la decisión será emitida en los próximos días. En paralelo, la Fiscalía pide prisión por seis años y ocho meses de pena de primatía de libertad para el titular de la Federación Peruana de Fútbol. Esto, mi rey, mi príncipe de Persia, es algo que ya lo veníamos cantando. Lo de Agustín Lozano Saavedra era algo que ya se venía, se caía de maduro. La investigación por enriquecimiento ilícito, por pertenecer y hacer coacción, ¿no? Todo lo que ha venido haciendo tras el trámite del tema de los derechos televisivos y muchas cosas más de Agustín Lozano Saavedra que viene manchando el fútbol peruano es lamentable. Luego de haber dejado incluso a la Liga 2 a la deriva, como cualquier cosa, llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo deja a la gente, a los equipos de la Liga 2, que eran dos equipos de la Liga 2 que eran yendo en contra de ellos, que son sus votantes, ¿no? Los equipos que vienen de departamentales, de Copa Perú y demás, ya llamaba la atención la decisión de Lozano. Y para mí, esto me queda bastante claro, y es que hay un estatuto, la norma FIFA, que te menciona que no pueden existir mandamás o presidentes dentro de ninguna federación que tenga una investigación delictiva o que se encuentre en un proceso judicial. Agustín Lozano ya está entrando, está literalmente, acaban de abrir el horno y están metiéndolo a Agustín Lozano recién, se está calentando todavía. Pero esto, nada más, y no me queda ni la más mínima duda, de que en los próximos meses, Agustín Lozano Saavedra sabe que no será más presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Es por eso que fue en contra de la gente de la Liga 2, es por eso que no le importa el tema de los derechos televisivos y todo lo que va y cómo va con el negocio de 11-90. No le interesa absolutamente nada. Sabe que él se está a punto de meterse tras las rejas y ya no le interesa nada y no le interesa zanjar con nadie. Hoy se puede conocer que van a embargar las propiedades en un valor de 3 millones de soles. Si esto termina con una investigación favorable para el tema de la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación, estamos hablando de que también podría caer pie el tema de los seis años y ocho meses de prisión por el tema también de una organización criminal. Agustín Lozano tiene, diría yo, las horas contadas y esto tiene que ser una ventana para que la Federación Peruana de Fútbol haga un cambio completo organizacional y por primera vez esto ayude al fútbol peruano porque hemos venido de traspié tras traspié y esto ya tiene que acabar, hermano. Noticia último minuto, Agustín Lozano con las horas contadas. ¿Qué pasará, muchachos? ¿Tú qué es lo que opinas, mi príncipe de Persia? Por el bien del fútbol peruano, para mí, la verdad que Agustín Lozano ya es hora de que dé un paso al costado. Te mando un abrazo, cuídate mucho, te leo en el cajón de los comentarios y como siempre, arriba alianza toda la vida.